LONAR 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 En una cuenta atrás, que no va a detener, su tiempo se acabó, el malvado tiene que perder En una puelita atrás, y no tendrán donde esconder, no importará hasta donde se echen a coger En una puelita atrás, se irá acapando su piel, que harán al ver lo que puede suceder En una puelita atrás, todo cuenta atrás, todo cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Yo no sé en qué momento ni cómo, no sé si obtendrán un perdón Yo solo sé que acabarán en el lodo, a causa de su mala intención Derrumbarán sus muros tan sólidos, no llegarán lejos con sus propósitos Que sepan qué por ir contra el prójimo, su turno es el próximo y van a pagar el oro En una puelita atrás, que no va a detener, su tiempo se acabó, el malvado tiene que perder En una puelita atrás, y no tendrán donde esconder, no importará hasta donde se echen a coger En una puelita atrás, se irá acapando su piel, que harán al ver lo que les puede suceder En una puelita atrás, todo cuenta atrás, todo cuenta Cuenta, 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 cuenta Todo cuenta, 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 cuenta Todo cuenta, 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 cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta, cuenta